¿Qué significa Nashe? Publicar. Nashe, 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 Nashe... Supongo que esto no va a ser muy serio. La definición oficial en Google dice que es algo muy bueno. Con lo cual, si lo buscamos en Minecraft, debería ser de muy buena suerte, ¿no? Vamos a probarlo. No, Master YouTube, Master YouTube, Master YouTube... La palabra Nashe se ha repetido muchísimo y lo he visto en todo internet por un buen tiempo. Así que llegó la hora de probarlo dentro de Minecraft y aprovechar para iniciar una sección... En la cual no solo investigaremos nombres de YouTubers conocidos, como ya saben que lo hacemos usualmente en el canal... Sino que lo haremos con palabras que también puede que sean curiosas. Como Nashe. Así que abróchate los cinturones y dale un buen like al video antes de empezar así, ¿dabe? De la nada, dale un Nashe al video. Dije dale un Nashe al video, ¿qué me estás diciendo? Ya saben cómo funciona esto. En el nombre del mundo, obviamente, puedo poner cualquier vaina... Pero en la semilla para generar el mundo, estamos en la 1.18, la última versión de Minecraft... Y voy a colocar Nashe. Tal cual, amigos. Cualquier cosa que pongamos aquí afecta a la generación aleatoria del juego. Así que Nashe debería traer buena suerte. Tomando en cuenta que la palabra significa que es bueno... O sea, literal, la palabra es lo que me aparece en el buscador de Google... Que es una palabra que trae... Que es algo bueno, ¿no? Nashe. Nashe, Dios mío. Ay, padre. Vale. Eh, eh... Dios... Ok, 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 ok. Iba a adivinar el bioma, pero visto lo visto, se generó muchísimo antes. Vale. Estamos al lado de una... De un bioma de hielo. No está para nada mal de las pocas veces que creamos un mundo... Y aparecemos en un bioma de estos. Ok. Siempre lo normal, lo común con semillas aleatorias... Es aparecer en un bioma de bosque. Pero aquí aparecemos directamente en una planicie de estas al lado de un bioma de hielo. No está... No está nada mal. Por cierto, la palabra esta es Argentina, ¿no? Si no me equivoco. Es una palabra argentina. Si eres de Argentina, dime en qué lugar hace mucho frío. Me da curiosidad por saber. Porque creo, si no me equivoco, que Argentina no es un lugar tan, tan, tan frío. Pero bueno, en fin. Tenemos que revisar un poquito la zona de alrededor donde aparecemos. Y todo esto basado en la semilla nashe. Lo principal que buscamos es loot al principio. Que son los cofres y las cosas que pueden ser interesantes. Como las aldeas y todo eso. Estoy buscando el cofre. Aquí está el cofre. Vale. Vamos a abrirlo y ver qué tal. Porque este es el cofre más cercano que podemos tener acceso. Vale. Esto es lo que más rápido podemos adquirir. La papa y zanahorias. Vale. En ese lugar de ahí aparecemos. Y tenemos justo aquí una abeja perdida. Bueno, que está ahí, ¿vale? Es su panal. Y una especie de rabín mal hecha. No tenemos ningún tipo de acceso a alguna mina gigante. Ni nada por el estilo, ¿sabes? Que recuerden que en esta versión 1.18 están las minas gigantes. Pero bueno, no nos vamos a mover mucho de aquí. Y vamos a aumentar los chunks. Para poder tener una visión más lejana. Y tengo instalado un mod que hace que vaya mucho más fluido el juego. Y aparte podemos aumentar muchísimo más los chunks. Con lo cual podremos ver mejor. Esta bendita semilla tiene que ser de buena suerte. Y espero que haya alguna aldea cerca. Porque si no es que buena suerte, poca cosa, ¿sabes? Vale. Tenemos un bioma diferente en esa zona. De verdad, me flipa muchísimo que aparezcamos aquí. Al lado de un bioma de hielo. Esto es muy difícil de que suceda, ¿ok? Estos son uno de los biomas más raros de encontrar. Estamos en un punto en el que ya no se puede ni siquiera ver el otro bioma. Bueno, por ahí está. Porque está súper grande esto. Localicemos la aldea más cercana al punto de spawn de la semilla Nash. Estamos a punto de empezar un nuevo año. Aquí no se cuestiona nada, amigo. Seguramente lo estoy utilizando hasta mal, amigo. Es que yo no sé un carajo de esa semilla. Bueno, más que de la semilla de la palabra Nash, amigo. Ahí me dirás en los comentarios que también la estoy utilizando. O si la estoy utilizando fatal, amigo. En fin. Estamos aquí cerquita de donde aparecemos. Para localizar una aldea, escribamos el comando. Locate Village. Y la aldea más cercana, que tampoco es que está tan lejos. Aquí está la aldea. La primera no es de las aldeas comunes. Vale, no está nada mal. ¿Tendrá herrería? Sí tiene, ¿no? ¿Esto es una herrería? No, no. ¡Hala, tú! ¿Qué es esto? Han actualizado... Un momento. Esto no estaba antes, creo. No había visto este tipo de generación. O al menos es cosa mía. Vale. Pues nada, algo curioso que descubrimos en la semilla Nash. ¿Y este cofre de aquí? Vale, más mierdite. Ok, gracias. La primera montaña que encontramos. ¿Eso es un bioma de sabana? A ver, a ver, vamos a acercarnos. Cerquita de la aldea. Tampoco voy a tenerlo tan localizado todo, pero cerquita de la aldea. ¿Se hacen una idea? Que aquí está una especie de cosa extraña. Porque se mixtean tres biomas. El bioma de Abedul. El bioma de... Este de aquí, de madera oscura. Y esto está flotando. Lo normal de Minecraft es encontrarte bloques flotadores. Pero encontrarte pedazos así, amigo. Es que encontrarte pedazos así gigantes que parecen hasta paranormales es un poco extraño, la verdad. No te voy a decir que es imposible porque, bueno. Pero yo no me he encontrado pedazos así en mi mundo survival normal gigantescos. Es como si se... ¿Te imaginas que haya alguna oveja por aquí o algo? Que haya vivido toda su vida engañada. Esto es extraño. Esto es súper extraño. Porque son muchos bloques flotando. ¿Han visto algo así antes? Porque yo no, la verdad. Pero... ¿Y qué hay más por ahí? A ver, ¿esta semilla está bugueada o qué? O este bioma es un poco raro. Porque es que aparte son cuatro biomas mixteados en un solo lugar. Está el de sabana, el de bosque normal. Bueno, eso no es desierto, pero sería playa. Aquí el que vimos antes. Esto es rarísimo. Movámonos para esta zona de aquí, que parece también que está un poco bugueada. Un poco extraña. A ver. Bueno tú. Mira, esto es más normal. Pero... ¿Pero qué es esto? ¿What? ¿Qué es esto? Creo que esta semilla está un poco poseída, ¿no? Tiene un poco de demonio dentro. Es algo bueno, pero ya está dando miedo. Ya está llegando a un punto que esto ya no es normal para nada. Si la ley de la gravedad funcionara, debería caerse todo esto. Pero bueno, la ley de la gravedad, Minecraft se la pasa un poco por donde ya sabemos. Yo seguiré explorando toda esta zona. Porque es curioso también que no nos hemos encontrado ningún tipo de montaña gigante de las nuevas versiones. Solo cosas voladoras. Ojo, ojo, ojo. Aquí, aquí se viene. Aquí se viene la montaña grande, creo. Lo que tanto he estado pidiendo, se me va a dar. Esta es la aldea que habíamos visitado. Esta es otra nueva. Vale, por ahí se queda. Que no es grande esta montaña. Me cago en todo. Ok, yo me puse visión nocturna para que revisemos un poco las profundidades. A ver si encontramos algo Nash. Este... Buu, este spawner no es Nash. Esto es un spawner medio raro, ¿no? No me gusta. Cuando aparecen los spawners de arañas, son lo peor que puede salir. La verdad. Y en los cofres, uff. Tampoco es que tengamos casi nada. A ver, algo más interesante, por favor. Aparte de las megacuevas, que ya son algo muy común dentro del juego. ¿Algún otro spawner, al menos que sea de zombies, por favor? Ese sí que te voy a decir que es Nash. Bueno, tú, espérate. Que aquí... Esta mina... Esto es una mina más o menos interesante, ¿sabes? Uala, tú que es interesante. Sí, sí. Y está justo debajo de las... El spawn. Nos podemos chetar súper rápido en estas cuevas. Pero bueno, que no es el caso. Que me interesa encontrar algo Nash. Sorpréndame en cofres. ¿Saben un truco que yo aprendí hace ya un tiempo, pero que no lo había llevado a la práctica? Esto es una entidad, ¿ok? Si yo quiero que todas las entidades de alrededor vengan hacia donde mí, las puedo teletransportar. Si escribo este comando, barra entidades que hagan TP, que vengan todas a mí, vienen todos los cofres. Creo que la he cagado. Porque también vienen todos... Es que claro, vienen todos los burros, todas las zombies, todo. Pero bueno, que también vienen los que me interesan esto de aquí. De esa forma podemos revisar qué cosas tienen. A ver. Agilidad acuática. Interesante. Quiero algo chulo. Uh, manzana de oro. Aquí, ¿qué hay? Pues casi nada. Yo iré rompiendo los que no utilizo. Vale, ahí estamos. Uh, uf. Tampoco me interesa mucho. Fuera. Aquí, manzana de oro. Interesante. Yo iré rompiendo todos estos cofres y les diré los más interesantes. Ok, todo esto fue lo que conseguí. Es una locura, la verdad. De las cosas más importantes, yo creo que dos libros de reparación no está nada mal. Y luego todos estos, amigo. Y un montón de diamantes. Está bien nash esta mineshaft. Salgamos a la superficie porque, a ver, tenemos muchas cosas en la parte inferior. Pero algo curioso, que no sé si es bueno o malo, pero no tenemos ningún tipo de montaña gigante, al menos por aquí alrededor. Exploraré un poco y les diré si encuentro algo interesante. No sé si esta es la mejor entrada a la mina que van a encontrar en su vida. Pero es una locura. Miren esto. Una planicie normal. Estamos hasta cerca. Y miren esta entrada a la mina, chicos. ¿Qué es esto? Esto ya no es que te caigas en una rabín ni nada así, pero es mucho más complicado. Te caes aquí y estás ya dentro de una mega cueva sin fin. De las infinitas grandotas que chocan con la superficie. ¿Me tomaré un vasito de leche? A ver cómo se vería. ¡Hala, tú! Esto da un miedo. Esto da un miedo y te cagas. Vale. Intentaré ver si me muero. No, no, no. Es que me voy a morir si me tiro. Claro, no tiene sentido. Me puedo morir si me tiro. ¡No! Mira, vamos a localizar la Stronghold. Tal que así. Y veamos qué tanta suerte vamos a tener. A ver si es un Stronghold Nash. Es que no sé si estoy utilizando la palabra mal, amigo. Pero ya me corregirán los que sepan el significado verdadero. No estamos ni cerca de una montaña gigante. Ah, miento. Ahí están las montañas raras. Que, por cierto, ¿se recuerdan la villa esa que está? ¿La aldea? El Stronghold está justo al lado. Estamos súper cerca del Stronghold. A esa fue a que fuimos hace ratitos. Uy, tenemos un spawner por aquí. A ver, nada. Atracción 2. Vale. ¿Dónde estará el portal? Literal, para revisar cuántos ojos tiene. Uh, una Lush Cave. Ahí. Ok, ya lo he encontrado. Es este de aquí. Tiene un solo ojo en el centro. Literal. Aquí está. Ni pa' ti ni pa' mí. Y el cofre aquí. Uh, por si acaso, ¿sabes? Dos perlas de Ender. No, pues, perfecto. ¿Saben que la suerte de una semilla también se determina? ¿Por dónde aparecemos en el Nether? Justo en el spawn. A ver si esta va a ser la primera semilla que nos va a aparecer en algo decente, ¿sabes? A ver. Bueno, pues, tampoco tanto Nash que hay aquí. ¿Sabes? Últimamente es más difícil encontrar fortalezas en el Nether. Pero bueno, que al fondo allá tenemos una bastión. Aquí se queda este videíto de revisando esta semilla Nash. Espero que te haya gustado. Está muy interesante. La verdad, yo me despido y nos veremos en un próximo video. Hasta la otra. Adiós. 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 Adiós.